Su última vuelta, así que aprovechen lo que quieran Mano arriba, mano arriba, so Mano arriba, mano arriba, so Mano arriba, mano arriba Y dice 3, 2, 1, tiempo De verdad que yo no le congo este a existir Cada que yo rimo y tenga como sé cómo existir La ironía es que estás tan como preguntas abiertas La ironía es que no sepas ni cómo salir Pero verdad que tengo un estilo más saguo Cada que yo rimo y tenga como Llego profano, toda tu tumba de verdad Y cada que yo rimo profano Esto es un vino sin activo, es un profago Pero vamos, de verdad que en esto Cada que yo rimo, de verdad que mi estilo te derrite Yo te quiero, yo te aprecio Por eso te voy a sacar para que nadie te lastime Pero tú ves que te derrite Y encima derrite Cada que yo rimo tengo todo el estilo completo Oye, de verdad sientes las inundaciones Cuando tiembla, pero solo es el sereno Esperas el cerebro Que cada que yo rimo me enebro Haciendo rimas que salen de diciembre a febrero Cada que yo rimo contextualizo Sólidos argumentos Cada que rapeo yo doy el mejor papel Y yo sube la voz, pero yo pido que subas nivel El nivel no te lo doy, ese te le va a aquel Yo solamente estoy haciendo bien de mi papel Hablaste del cereo, no, pero yo no me ahogo Me asfixio solamente perdiéndome un poco Puedo ser el papel del loco Pero siempre sigo el papel del terremoto Terremoto a los años noventa Para que sientas que el rap ya no está en venta Ahora está en bocas de tantos idiotas que fomentan lo mismo Pero lo mismo no lo revientan Yo reviento el ritmo, es un himno A mi hip hop me dijo que no le diera la cuenta La cuenta la pago y pago mis hechos Mirando al techo, reventándome siempre las cuencas ¿Entiendes eso? Siempre regresa, boom, verán Tú verás cómo es esta bestia Lo mío son estructuras modestas Lo tuyo son rapeos, cosas molestas ¿Molestas? ¿En cestas? ¿Te caes? ¿En la sexta? Avenida me encuentras Es una cuestión que tú no aceptas Pero yo solamente hago lo que tú no quieres Placeres tengo de miles Pero de miles de civiles que no me ven en qué haceres Es una cuestión que tú no quieres Yo manejo tu mente, no manejas mis poderes